Bueno, miren, nosotros hemos dedicado estos días decembrinos a conversar en el terreno con un conjunto de comunas, tanto en el estado Miranda como en el distrito capital, en el estado Vargas, también en el estado Aragua, para conocer de manera directa y en una conversación sin actos, sin eventos, sino directamente cara a cara con los comuneros y comuneras, bueno, las experiencias positivas como las que tenemos aquí en la comuna José Félix Riva, donde han constituido sus empresas de propiedad social, de detergente, de textil y confección, donde han desarrollado un conjunto de obras, pero también los inmensos desafíos que tiene para nosotros, tanto el pueblo organizado como su gobierno bolivariano, el gobierno del presidente Nicolás Maduro, de consolidar este espacio, como decía el comandante Hugo Chávez, de construcción del socialismo en lo concreto, y eso pasa por una transformación material de la realidad de la comuna, además de lo organizativo, de la conciencia, de lo espiritual, pasa por lograr impactar en el vivir de cada familia que viva en una comuna, y eso es un poco lo que vamos a intercambiar con los voceros y voceras de la comuna José Félix Riva, aquí en Antímano, en la parte alta de Santa Ana, como parte de este esfuerzo que el comandante Chávez emprendió, que el presidente Maduro está empeñado en consolidar. Este año cerramos con 930 comunas registradas en todo el país, 930 comunas, 47.332 consejos comunales, 1.293 salas de batalla social, es una verdadera fuerza popular organizada, la que el comandante Chávez motivó, estimuló, y que el presidente Maduro está empeñado en consolidar, en profundizar y expandir. Queríamos también, aquí con Giovanni, con todos los comuneros y comuneras de la José Félix Riva, enviar un mensaje de feliz año nuevo a todos los comuneros y comuneras del país, a todos los voceros, voceras de los consejos comunales, a todas las comunidades de nuestra patria, en nombre del gobierno del presidente Nicolás Maduro, vaya nuestro abrazo y el compromiso de que en el 2015 seguiremos avanzando, profundizando, apoyando con los recursos materiales, con apoyo político, con la presencia, con la inserción de nuestro gobierno en cada una de las comunas, este esfuerzo extraordinario del pueblo gobernándose, el pueblo autogobernándose, que es en sí el fin de la comuna. Usted mencionaba que el objetivo, por supuesto, es fortalecer las comunas socialistas en todo el territorio nacional como meta para el año 2015. ¿Cómo va a iniciar ese año? ¿Se van a continuar realizando esas asambleas con las 930 comunas que fueron registradas? Sí, por todo el país nos vamos a desplegar, como lo hemos hecho en estos últimos días de diciembre, pero ya con más fuerza, convocando a toda la comunidad, a la asamblea, para avanzar en la consolidación política y social de la comuna, la organización popular, la defensa de la patria, de la paz, de la convivencia, y el apoyo ya definitivo a los proyectos de las comunidades. Es una política de financiamiento masivo a todos los proyectos de las comunas. Hemos dicho que ninguna de las 900 comunas debe quedar sin financiamiento, ninguno de los 43.000 consejos comunales debe quedar sin financiamiento de alguno de sus proyectos en el año 2015. Vamos a acelerar la autoconstrucción de viviendas del Poder Popular. El presidente Maduro ha aprobado 50.000 viviendas para ser ejecutadas por el Poder Popular, que se suma también al esfuerzo de Barrio Nuevo Tricolor, que aquí en la comuna ya se han hecho los diagnósticos necesarios, solo falta que el año que viene se le aporten los recursos a las comunas para iniciar el proceso de transformación de las viviendas y del hábitat en estas comunas. También una meta importante para el 2014 es la transferencia de competencias, para el 2015, perdón, es la transferencia de competencias a las comunas. Aquí hemos visto una experiencia exitosa. La comuna José Filipe Rivas administra desde el año 2013 directamente el infocentro, es decir, el Ministerio de Ciencia y Tecnología le transfirió a ellos la competencia de administrar, mantener y prestarle el servicio al infocentro, lo han hecho excelente. Bueno, esa es la nueva etapa que viene en las comunas, la transferencia del mantenimiento del alumbrado público, del mantenimiento de las infraestructuras de educación, de salud, el fortalecimiento de las empresas de propiedad social productiva, como la que hemos visto aquí, la testilera y muchas otras, agrícolas, alimentarias, los sistemas de distribución planificadas para definitivamente erradicar la guerra económica en nuestro país y evitar que nuestras comunidades sean sometidas, como fueron sometidas este año, al desabastecimiento, a la especulación que tanto sufrimiento y tanta angustia ha causado en la familia venezolana.